Cada 15 de enero se conmemora el Día del Maestro en Venezuela. Esta fecha fue decretada por el general Isaías Medina Angarita en reconocimiento a las luchas que en 1932 iniciaron los educadores en plena dictadura gomezista, con el fin de defender sus derechos y mejorar la educación en el país. Escogí esta profesión porque es una de las formas de ayudar a los niños y niñas de Venezuela y para crear mejores ciudadanos con valores y cultura de paz. Siempre he tenido la vocación de enseñar y de dar algo a mi país, algo más de lo que cualquier persona puede dar y creo que esto es un granito de arena que yo pongo cada día en los niños. La educación que nosotros tengamos en nuestras universidades depende de la educación que nosotros la vamos a dar a nuestros niños. Siento que como docentes somos responsables de transformar esta sociedad, hacerla más solidaria, con valores consolidados y hacer que nuestro país salga adelante. En este momento hay una transformación en la educación y yo creo que el mejor regalo que uno obtiene es ver a tu muchacho obtener y subir de peldaño a nivel de la parte académica en todas las instancias. Felicitaciones a esos hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a complementar la formación que se da en cada uno de los hogares venezolanos para que la nación cuente cada día más con ciudadanos que desde temprana edad sean intelectuales, ricos en valores y dignos representantes de esta patria. ¡Feliz Día del Maestro!